Si tienes una hermosa patita y no sabes que nombre ponerle, aquí te dejo unos nombres para que escojas el que más te guste. Patricia, Daisy, Crestita, Plumitas, Blanquita, Patitas, Alita, Pía, Coral, Burbuja, Marina, Gua, Mimi, Fifi, Abril, Kira, Lola, Bonnie, Pelusa, Abba, Kasi, Moira, Poli, Alegría, Lana, Si te gustó el video dale un bonito like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.